¿Por qué da limosna? Decía el Papa Benedicto XVI, la limosna nos ayuda a vencer esta constante tentación, la avaricia, educándonos a socorrer al prójimo en sus necesidades y a compartir con los demás lo que poseemos por bondad divina. Pues no somos propietarios de los bienes que poseemos, sino administradores. Por tanto, no debemos considerarlos una propiedad exclusiva, sino un medio a través de los cuales el Señor nos llama a cada uno de nosotros a ser un medio de su providencia hacia el prójimo. ¿Debe ser material la limosna? Hablar de limosna nos referimos a la dádiva de un bien que nos es valioso y el cual necesitamos. Es decir, la limosna no es lo que nos sobra. Incluso si diéramos grandes sumas de dinero, podría no ser limosna. No importa la cantidad de lo que demos, sino el sentido de la generosidad y el compartir, no de lo que nos sobra, sino lo que es para nosotros un bien valioso. Por tanto, podemos compartir tiempo, ayuda, consejos y no solo alimentos y dinero. ¿A quién darla? Muchas veces las personas de buenas intenciones dejan de dar limosna a los pobres porque saben que el dinero dado será gastado en drogas, cuestiones delictivas o que sea. En general, no será de provecho para los necesitados. Ante esto, podemos responder ayudando a los necesitados a través de parroquias, organizaciones o fundaciones que administran óptimamente los bienes a fin de que los pobres puedan ayudarse con ellos. Recuerda que no se trata de lo que nos sobre, sino de lo que implica aún una renuncia en nosotros, un valor. Feliz semana para todos. Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompaña y los protege.